Hola, queridos conspiradores, conspiradores en casa, Chávez, Alex. Pues, ¿qué les parece? Para mí este tema que vamos a abordar el día de hoy es verdaderamente emocionante. Estamos hablando de una de las grandes mujeres en la historia de México, que era el gran poder atrás del trono, atrás del, no del trono, atrás de la silla presidencial. Me refiero concretamente, para no hacerlo largo, a Margarita Maza de Juárez. Esa gran mujer, gran mujer, que, bueno, apoyó a Benito Juárez en todas las coyunturas que ustedes se puedan imaginar, de diferente naturaleza, y sobre todo, ella logró procrear con el benemérito, nada más y nada menos que 12 hijos. No, y a mí me parece que hablar de mujeres en la historia, bueno, además de que es un tema que a mí me parece fundamental, rescatar, reivindicar de alguna forma el papel que tuvo Margarita, porque Margarita no nada más fue la gran acompañante, que sí fue una, digamos, una función muy importante, pero fue una mujer de convicciones, fue una mujer que vivió junto a Juárez lo que realmente creía correcto, a pesar de dolores, a pesar de la condición que necesitaban las mujeres de tener, ella rompe con esos esquemas y se convierte en una mujer que vivió con sus ideales, y eso a mí me parece muy, muy congruente y muy rescatable. Sí, desde luego yo creo que hay que acercarnos a ella, no para tratar de sacarla y descontextualizarla. Es una mujer de su época, muy hecha a las costumbres de la relación mujer-hombre en esos niveles del poder, y ahorita vamos a ver de qué se trata, pero sí, desde luego creo que es una mujer. ¿Por qué estamos hablando ahorita en esta fecha? Porque en enero se cumplieron 150 años de su muerte. Ella fallece en enero de 1871, hace unos meses antes que Benito Juárez. Así que salud por Margarita. Salud por Margarita y recuerden que tenemos nuestros momentos benistófeles en este programa también, así que presten atención y comenzamos. Hola, queridos amigos, el momento benistófeles. Margarita Maza de Juárez fue sin duda un personaje muy, muy especial. Se dice, y se dice mal, heteropatrialcalmente, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y eso es una barbaridad. Ella era una gran mujer sin necesidad de un gran hombre, a pesar del gran hombre que fue Juárez. Estaban a la par. Patricia Galeana, la historiadora, dice algo muy bello sobre ella que yo repito. Margarita fue una republicana, tenía un gran respeto por las cosas públicas, y participó en todas las formas que pudo como esposa, madre, colaboradora política y representante diplomática. Compartió la ideología liberal y anticlerical con Juárez. Sin duda, esta apreciación de Patricia Galeana pone en muy alto la imagen de Margarita Maza, y no la convierte tan solo en la esposa, madre de tantísimos hijos como tuvo, y que fue perdiendo en un trasiego en medio de un país, primero dividido y posteriormente tomado por la intervención francesa. Siempre fue una mujer digna, decente, maravillosa en todos los sentidos. Juárez impulsó la educación de las mujeres, y Margarita era la verdadera mano que empujaba a Juárez hacia ese magnífico lugar. Sin duda, una generación de espectaculares liberales que construyeron al país que hoy tenemos, y que lograron hacer un parteaguas en nuestra historia. Hay que recordarla a ella con inmenso cariño. Creo que Juárez hubiera sido mucho menos importante de lo que fue si no hubiera tenido a su lado a esa espectacular, espectacular mujer. Bueno, si algo me impresionó mucho de Benito Juárez es cuando él trabajaba en la casa de Don Antonio Maza, y él estaría por cumplir los 20 años, tenía 19, cuando va a entrar a Don Antonio cargando un bambineto, y este, ¿quién estaba en el bambineto? Margarita. Margarita la adoptó Don Antonio Maza, no era hija sanguínea de él, era una hija adoptiva, y Benito va a entrar a esta niña, bueno, a este bebé, digo, de meses, en el bambineto. ¿Quién le iba a decir a Benito Juárez que esa bebé que estaba en el bambineto, este, 20 años después iba a ser su esposa? ¿A la que le lleva 20 años? 20 años. Claro. Exactamente. Se casan cuando tenía 17. Ella y él 37. 37. Fíjate que a mí me parece muy importante porque también, desde luego en el momento en que el sistema político mexicano, a través de la historia oficial, construye una imagen de bronce de Juárez, es inevitable que jale a Margarita para construirla también de bronce. Qué bueno que mencionas lo de que ella es hija expósita, como se utilizaba el término en aquel tiempo que era expuesta, es decir, que se dejaba generalmente afuera de la iglesia o de un convento. Yo creo que eso determina que el papá, o sea, el papá adoptivo, permita ese matrimonio entre desiguales. Porque, y me refiero a desiguales no porque la Constitución dijera que no, sino porque él era un indio zapoteca. Y hermano de la cocinera. De la casa donde él llegó. Porque Juana, la hermana de Juárez, era la cocinera. Trabajaba en casa de demás. Porque además era muy común que en ese momento se dijera, bueno, la historia oficial nos decía, no, pero es que entonces la familia no vio ningún impedimento. No, en términos raciales. Seguramente si ella hubiera sido una mujer de origen blanco, criollo, era muy difícil que permitiera a la familia casarse con Benito Juárez. Entonces no había esa tensión social que sí existió en muchos momentos a lo largo del siglo XIX y que definió muchas parejas. Claro, y que además es importante verlo con ojos justo del siglo XIX, porque esa es una condición. Y la otra es que un hombre de 20 años más grande era un matrimonio que era bien visto y incluso era menor de edad. Pero acordémonos que las mujeres tenían, digamos, dos ámbitos nada más. Tenía que ser siempre en privado, digamos, no son dos. O en su casa, doméstico. O en la iglesia, el religioso. Casas de mansevía en el prostíbulo. Todo era hacia adentro. Entonces, tenías unas condiciones para la mujer que en ese momento estaban muy bien vistas. Y el matrimonio era perfectamente la vía natural, aunque fuera un indio zapoteco, aunque tuviera... Era una cosa natural. Y ella, a mí me gusta su personaje, porque sí se enamora de ese Juárez. Antes de que ella se casara con Benito Juárez, Benito Juárez ya había hecho cosas impensables. Ya había dado ese tamaño de prócer que es. Porque había llegado a unos destinos que ni siquiera habían llegado otros incluso. Y eso me parece que sí está marcado por el amor. Margarita está enamorada de Benito. Y dice en alguna de sus cartas, si bien no era el más guapo, era un hombre muy inteligente y era un hombre que ella admiraba mucho. Ahora, yo creo, para no caer en ese romanticismo chavacanón... Me estás diciendo romántica chavacana con mi corazón. Ella tiene 17, él tiene 37. ¿Te fijaste? Sutilmente. Me quedo claro. Él tiene 17, él tiene 37. Desde luego había una fascinación, una admiración por alguien que ya destacaba en la política. Ya estaba dentro de la burocracia oaxaqueña en términos importantes. O sea, era alguien reconocido. Y sí, por ahí hay una carta donde ella dice, le dice a una amiga, es feo. Sí. Pero, pues es lo típico, pero tiene nobles sentimientos, ¿no? O tiene buenos sentimientos. No, pero como decía el principito, ¿no? Lo más bello en la vida es invisible para los ojos. Por favor, Paco. Solo con el corazón severo. Paco. No, no, no caminemos por ahí. 12, 12, 12 hijos van a, van a, van a tener. Y ella le sigue en todos los infortunios políticos y personales. En todos. Yo te diría, yo te diría, antes que eso, este, por ejemplo, Antonio López Santana se casa con Dolores Tosta. Él tiene 51. Sí, también era una chavita. Y Dolores tenía 17. Porfirio Díaz se casa con Carmelita Romero Rubio. Él tenía 52. Uno. 51. Y ella, 17. O sea, hay que ver. Juárez se casa con una mujer 20 años más joven. Este, Porfirio también se casa con una mujer mucho más joven. Imagínate, 51 contra 17. Y Santana, el tirano. Bueno, pues lo mismo. Y bueno, ahí está la historia de Leandro de Tejada, que lo llevan, lo mandan a la friendzone. Él tendrá arriba de 40 y se enamora de una chavita de 17, 19, ahí en Chihuahua, durante la intervención francesa. Ella, a la mera hora, le dice, mejor como amigo, se le aplica duro. Y este, y bueno, se queda soltero para el resto de su vida. Pero hoy sería, desde luego, acusado de pederasta o de mil otras cosas. Pero es, ojo, pongámonos en el contexto, como decía Isabel, del siglo XIX. Así era. Y si tú, siendo mujer, a los 19 no habías tenido ya hijos, prácticamente ya estabas en otra división. En otra división. Y además, en este contexto, la educación que le da la familia Maza a Margarita no fue diferente a la de sus hijos biológicos, digámoslo así. Las escuelas amiga, que lo hemos hablado aquí muchas veces, las mujeres eran preparadas con la amiga, en casa de la amiga, para la aritmética básica, para que no fueran analfabetas. Y Margarita desarrolla una capacidad intelectual propia. Eso es importante decirlo. No puedes ir detrás de un hombre como Juárez, si tú no estás integralmente educada. Es una mujer educada, es una mujer que tiene pensamientos, una mujer que además se puede entender como una mujer liberal, porque en su correspondencia incluso critica, cuando pierde, y me estoy adelantando un poco, cuando pierde a sus hijos, critica el tema de la religiosidad de las mujeres, de, pero es que tú tienes que resignarte, porque entonces son los designios. Ella está enojadísima, frustradísima, adolorida a lo máximo de haber perdido a sus hijos, y no encuentra ese consuelo que le dicen las buenas formas que va a encontrar en la religión. Eso es muy liberal para su época. Por eso lo apoya tanto, pero fíjate, ya en el año, ellos se casan en el 43, según me acuerdo. Sí, 31 de julio, por la iglesia, también luego se cree, es que era antirreligioso, ¿no? No, 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 Juárez lo que siempre defendió fue la separación iglesia-estado, porque a la iglesia solo le compete salvar almas, punto. Sí, y además, pues él era católico, bueno, inclusive estuvo en el seminario, el propio Juárez, o sea, y luego no le gustó y se salió, pero pues sí creía en Dios. El hecho de que digan que en la guerra de Reforma los liberales no creían en Dios, no es cierto, no era una guerra religiosa, era una guerra política, bueno, pero ese es otro asunto. Bueno, pues antes de seguir con esta historia de Margarita, vámonos a un comentario Benistófeles y el corte. Salud. Salud, salud Benito, salud, los criadores. Salud, salud Benito, 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 salud Benito Benito, salud Benito, Las cartas entre los dos, que más que hablar de política, eran cartas de amor. Y tengo la impresión de que valen en la medida de su impronta acerca de esa relación profunda, cariñosa y muy potente que tenían esta pareja. Ella siempre respaldando al marido, a ese Juárez que iba huyendo hacia Paso del Norte y ella sufriendo con los hijos que se le iban muriendo. Pero también es cierto que en algún momento en esas cartas que están, por cierto, publicadas por el Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México, si ustedes quieren consultarlas, hay una carta en la que habla sobre los estadounidenses y cómo todo el mundo espera, mucha gente espera que vengan los estadounidenses a arreglar las cosas. Y en algún momento ella le dice, bien puedes no mandar comisionados para nada porque les cuesta y no hace nada. González Ortega volvió, aquí está con su esposa y su hijo. Ha venido nomás a ponerse en ridículo porque no quita el dedo del renglón con la presidencia. Todos los mexicanos y en particular los que vienen aquí ya no piensan más que en pasearse y no se vuelven a acordar de nada. Es una carta muy, muy singular, escrita en Nueva York. Y hay que recordar que los vivieron en permanente asalto de mata y en exilios constantes. Una mujer a toda prueba, una mujer de la cual nos sentimos sin duda muy, muy orgullosos. Un abrazo grande. A donde quiero llegar es que sí, se casan en el 43 y en el 53, cuando ya habían procreado seis hijos, pues tiene que huir Juárez a La Habana y de ahí se va a Nueva Orleans. Entonces, ella se queda en el más absoluto desamparo con seis niños, sin su marido, que estaba fugado. Pero pone una tienda. Ahí es donde el absoluto desamparo no entra, digamos, en la vida de Margarita. Tiene la capacidad con sus hijos de poner un negocio en la pequeña población de Etla. Etla. Y ella le manda dinero, imagínense qué liberal. Era una tiendita. Sí, claro, pero finalmente no va a dar ni a un convento, no anda con los hijos regados. Ella apoya a Juárez y convencida lo apoya. Ella manda dinero para que Juárez... Pero y saca a sus hijos adelante. Y saca a sus hijos adelante. O sea, hay que ver lo que era, que se quede sola porque su marido está en Nueva Orleans. Y claro, no tenía dinero tampoco Juárez. Y empieza a aprender la técnica de la manufactura de puros. Y como nadie hacía más puros que nadie, y bien hechos los puros. O sea, y con eso se ganaba la vida, más el dinero que le mandaba a Margarita. Este tiene mucho mérito, Margarita, en todo eso. Y tiene mucho mérito dentro de ese contexto, porque no es una mujer que de pronto diga, voy a ir a defender con mi espada a la patria, o escribo un manifiesto a la nación. Es una mujer dedicada a los hijos y al hogar. Y creo que eso es muy valioso en tiempos donde hoy se cuestiona tanto eso. Porque en el caso de Benito, imagínate 12 hijos. O sea, no estás hablando de tuvieron uno y entonces ella se daba tiempo para ayudar a su marido. No. 12. Sí, 12 hijos mueren, 5 en todo el trayecto, 9 mujeres. Y 3. 3 hombres de los cuales mueren, Pepito y Toño, de lo que hablaremos más adelante. Ajá, y de esas que mueren, mueren en edades de menos de 2 años. Pero los que más le van a doler son los 2 varones que sí mueren. Claro, en Nueva York. Sí. Pero, efectivamente, o sea, es una mujer de casa, de hogar, de estar al cuidado de la enfermedad de los hijos, de que no se les desbalagaran, de que aquí estudiaran, de que aquí aprendieran los oficios de la casa. Es decir, es un ama de casa. Pero sin demeritar eso de ser ama de casa, la generación juarista, todos los compañeros, digámoslo así, de esa patria que se armó, le reconocen a Margarita el haber sido la estabilidad para que un hombre como Benito Juárez hubiera podido sortear todas las vicisitudes que sortea por esa estabilidad y por esa claridad que le da Margarita. O sea, no es, me explico, es, yo sé que ahorita no, 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 muchas mujeres van a decir, ay, pero ¿cómo es posible que digas que esa fue su gran... Pero sabes que, a ver, evidentemente había un amor, yo no lo dudo. Claro, yo tampoco lo dudo. Pero, por otro lado, era su obligación. Pero ella no se sentía obligada, ¿eh? Lo hacía, lo hacía porque le nacía. No, claro, pero no tenía de otra. Es decir, no la ibas a ver agarrando sus cosas y yéndose a casa de los papás para divorciarse. O abandonando a los hijos. O abandonando a los hijos. No, 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 o sea... Por supuesto que no. Pero fíjate que... Ahí sí es como el típico retrato de la mujer mexicana hecha a su suerte, hecha al ánimo por su suerte y abnegada. Pero, fíjate que sí. Pero lo que quiero subrayar es que cuando finalmente se larga en el último... Que fue increíble para mí, de los episodios negros de la historia de México, El hecho de que después de haber perdido la guerra contra los Estados Unidos, Todavía hubieran ido los curas y los conservadores ultramontanos por Juárez, Por Santana para traerlo a gobernar la última parte del imperio, ¿no? Y entonces, en el 55 finalmente lo larga junto con don Juan Álvarez. Y ahí regresa Juárez a la política. Juárez es nombrado presidente de la Corte, de la Segunda Corte de Justicia. Y bueno, ¿cuándo se debe imaginar que después de promulgar la Constitución en el 57, En el 58 viene el 57, el propio golpe de estado de Comfort, Y Benito Juárez se convierte en el presidente de México. O sea, dos años, bueno, tres años después de su llegada de La Habana y de Nuevo Orleans, Es presidente de México. Imagínate nada más, el brinco que dio Juárez, y claro, lo veía, ¿Cómo quieres que lo, que pudiera verlo Margarita? Y es efectivamente el presidente de la República, Pero en ese momento estalla la guerra de reforma. Estalla la guerra de reforma, y me parece que es ahí donde ella lo alcanza en Veracruz, O un poquito antes fue esta, que habla de su carácter. ¿Tú en tu sano juicio, hoy por hoy, agarras a tus hijos y te vas de madrugada A cruzar la sierra entre Oaxaca y Veracruz para alcanzar a tu esposo? Entonces, más allá de la abnegación, yo no quiero volverle una falsa heroína, El programa pasado que dijimos que me decías del monumento a la madre que yo respingué, No, 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 no quiero darle un empoderamiento a la mujer, lo tenía. La decisión que tenía de estar junto con Benito, era una especie como de equipo muy bien hecho, Y ella sabía que para que estuviera muy bien esas cosas que quería cambiar Benito Juárez, Ella tenía que hacer sacrificios increíbles, como aventarse sola a la sierra, Y ya quiero llegar a lo de Nueva York, porque ahí es donde el carácter de Margarita se... Pero estalla la guerra de reforma, y Juárez, este... Bueno, imagínate qué convulsión política tremenda, Y cuando acaba la guerra de reforma en coyunturas tremendas, tú dices, bueno, ya, ya, que venga la paz, Acaba la guerra de reforma en 1861, en una convulsión terrible, ¿no? Terrible, y venía lo peor. Y al año siguiente, en 1862, pues viene la invasión francesa, Y la instalación del imperio francés de Maximiliano, Y Juárez otra vez se recorre toda la república con su carreta. Pero entonces ella, y a su familia, a su familia ya decide mandarla hacia los Estados Unidos para protegerla. Pero yo creo ahí, efectivamente, ¿cuál es la importancia? ¿Qué es lo de admirar de ella? Que era una mujer prudente, que era una mujer que, perdón, no estaba enchinchando, O sea, no estaba Benito a punto de firmar las leyes de reforma ahí, Benito, ¿te puedes hacer cargo de Toñito? No, 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 te espero mi vida, como hoy se acostuma, Te espero mi vida para bañarlo juntos a las siete de la noche. Voy a dejar pasar esos comentarios. Báñalo tú, Margarita, por favor, no puedo estar yo haciendo eso. Oye, ¿puedes sacar a los niños al parque? Solo porque estamos hablando del siglo XIX. Estoy a punto de firmar la ley del 25 de enero de 1862 para combatir a todos los traidores de la república. Pues no, y esa es la prudencia de ella. Sabe que su labor, que con su marido no va a contar en términos de la presencia. Pero yo más bien creo que no es que supiera su labor, lo hacía por él, por esa familia que había hecho por él. Yo le doy un poquito más de crédito. No se me hace tan abnegada, se me hace que es muy congruente, muy corente. Pero ese es el tipo, lo hace por él, no, lo hace por ella. Por eso, por ellos dos, por esa familia que hicieron. Ella estaba perfectamente feliz con esa familia que armó y lo que tuviera que hacer por esa familia. Y resistió todo, ¿eh? Sí, resistió todo, pero más allá de por qué es el deber ser, es porque ella estaba convencida de, y esa es la parte que a mí me gusta de Margarita. Estaba convencida de y no le quedaba de otra. Creo que son las dos cosas. Bueno, vamos a ver con él. Pero que estaba, jamás iba a divorciarse en todo caso de que... No, pierde absolutamente toda la fe, toda, ya estaba en unos grados de depresión absoluta. Cuando finalmente el destino la alcanza y están en Nueva York, se enferman dos hijos, de los tres hombres que tuvo, dos se mueren. Pero era José, que era José María, que era el consentido de... Sí. Las cartas que le escribe... De siete años muere el niño. Las cartas que le escribe Juárez a Melchor Ocampo, anunciándole la muerte de su hijo. No, pero no es a Melchor, porque ya está muerto Melchor. Ah, tú eres el 61. Sí. Sí, no fue, no. Y eso es 65. Es que muere también Toño. Después muere otro, Pepe y Toño. Exactamente. A Santa Silia. A Santa Silia. Que es su yerno. Que es su yerno. Porque eso es importante decirlo. La hija mayor del matrimonio Juárez Maza se casa con un hombre que fue como un hijo para Margarita, que las acompaña en todas las vicisitudes y se va a vivir con ellos al exilio en Estados Unidos, en Nueva York. Pero vive Margarita una situación terrible. No tenían dinero suficiente para calentar la vivienda y se enferma Pepe. El niño de siete años se enferma de las vías respiratorias y muere. Terminando con mucho de esa voluntad que tenía Margarita. Ahora, hay otra cosa que es importante. Hay una hija que tiene Juárez antes de casarse con Margarita. Y Margarita es quien le dice a Juárez, oye, esta niña que se venga a vivir con nosotros. A ver, esto tampoco es sencillo, ¿no? O sea, que veamos que una esposa diga, quiero que tu hija se venga a vivir con nosotros. Y luego todavía, bueno, ya no me quiero adelantar, esto ya me lo guardo para el final. Pero bueno, qué mujer esta. Después, fíjate, viene la guerra de reforma y una guerra devastadora, terrible. Ya te podrás imaginar los humores de Juárez durante la guerra. Después viene la intervención francesa y Juárez se desaparece otra vez y la abandona. No tenía otro remedio. Es la República Ambulante que va en su carroza por todo, por medio país, ¿no? O sea, y otra vez se queda ella, en el 62 se da y en 67 fusilan afortunadamente a Maximiliano. Son cinco años de vivir como con un éxodo tremendo. Claro, pero también hay que decir que en Estados Unidos, que estaba justo la guerra de secesión, también Lincoln estaba muy, hablemos de la doctrina Monroe, no iba a permitir de alguna forma que una monarquía europea estuviera en la casa de junto. Entonces, también la familia de Juárez es bien recibida en Nueva York. Me parece que hasta se entrevista con altos funcionarios del gobierno de Lincoln. Y ella siempre cargando la embestidura de eso que su esposo quería para México. Eso a mí me parece increíble de Margarita. Ella vivía en carne propia lo que Benito quería para México. Y no es patrioterismo. Me parece. No, fíjate que no, porque bien pudo haberle, como tú dices, ¿no? Oye, ya estuvo bueno de tus relajos, ya se nos murió un hijo, qué barbaridad, yo ya me voy a regresar, esto no es vida. Y sin embargo, sí cree que lo mejor para México y lo mejor es que ella esté allá, entrevistarse con los Estados Unidos. Bueno, tan se entrevista que se regresa en una corbeta que le da el presidente de los Estados Unidos. Sí, sí, que primero dice que no y luego dice, bueno, ¿qué? Donde ponen los féretros de los dos hijos muertos. Porque le dicen, hay que enterrarlos aquí en los Estados Unidos. No, yo me llevo en los féretros, me llevo a mis dos hijos. Y porque dice, pensaba en sus fantasías, yo creo que ya estaba un poco extraviada, que es que si los entierros se van a morir, ¿no? O sea, no quería desprenderse hasta el último momento. Bueno, en el dolor de la muerte de uno de sus hijos, Margarita le escribe lo siguiente a Juárez, le dice, Si Dios no remedia nuestra suerte, yo no resisto esta vida de abargura que tengo sin un momento de tranquilidad. Así le escribe ella a Juárez. Todos son remordimientos. Yo tengo la culpa de la muerte de nuestros hijos. Yo no quisiera presentarme delante de ti sin ellos, porque me debes aborrecer y con razón. Pero es tanto lo que sufro que soy digna de lástima. Pero le contesta que se quite de patrañas, ¿no? Y Juárez le dice, déjate de tonterías, no estás calentándote la cabeza con falsas suposiciones. Diviértete y procura distraerte. El amoroso y cariñoso Benito Juárez. Lo que quería era que justamente se quitara de esa regulación que tenía. Hay que ver que se te mueran tus hijos de frío, porque en realidad los dos hijos se mueren del frío. No, claro, a ver. A ver. O sea, imagínate ella sola ya, porque no tenía los recursos. Es decir, hoy nos parecería hasta absurdo que un político mexicano no tuviera para subsistir en el exilio solo. O sea, si aquí resulta que cualquier político se hace de 37 propiedades, hereda, le transfieren, le regalan, es increíble la facilidad con que la política mexicana te permite ser rico. Pero por eso esa generación de hombres importantes y de mujeres que en vida, o sea, imagínate los sacrificios que hizo para que después, ya lo estoy adelantando, un 15 de julio de 1867, entre la República Restaurada. Restaurada, ella se junta finalmente con los hijos que le quedan con su Benito Juárez y entonces es una mujer que está mermada, es una mujer que está enferma, seguramente de un cáncer. Sí, era un cáncer. Un cáncer muy agresivo. Pero, ¿qué generación tuvo que ser que incluso, no me acuerdo qué año del siglo XX o todavía fue el XIX, que proponen que el nombre de Margarita Juárez esté, Margarita Massa esté en el... Gente, ella muere, ella muere por concluir, ella muere un año antes que Juárez. Sí. Pero de 45 años. 45 años. Era una chamaquita, era una niña, ¿no? Porque una mujer a los 40 apenas empieza a entrar a su esplendor, apenas empieza, o sea, es la edad maravillosa de una mujer. Pero bueno, muere con todo y que le lleva 20 años antes, 20 años de ventaja, de diferencia, muere, muere Margarita y al año siguiente muere de una angina de pecho del Benemérito, ¿no? Pero bueno, ¿qué historia de esta mujer? Qué bueno que la pudimos abordar. No, bueno, y son 150 años y fue una mujer que respondió a su época y a lo que era la mujer en su época. Pero son atributos que no hay que dárselos. Ya los tiene. Lo tenía y yo digo que es por convicción. Hay que leerle además su vida y su obra y ya con eso tiene suficiente. Bueno. Así es. Salud por Margarita. Salud por Margarita, conspiradores. Salud, Benistófeles. Salud, Benistófeles.